Continuamos en Espreso TV Bueno, estamos llegando con Carlos Diversos aspectos que tienen que ver con el transporte La falta de cubierta, la falta de gaso Y la diferencia de costos que hay entre distintos países Ahora, yendo un poco a dos funciones El tesorero y el FADER ¿Cómo te organizas en estos momentos? Y el dirigente empresario de Entre Ríos y el empresario ¿Cómo te organizas también en estos momentos? Y bueno, es una tarea difícil Porque en realidad uno tiene que dirigir su empresa Y muchas veces toma decisiones Que afectan la economía o el negocio de uno propio Y cuando uno está a cargo de una entidad Representa, como en el caso del FADER 44 cámaras y más de 4.500 empresas Entonces, ese trasvase de una función a la otra Se hace totalmente distinta Nosotros en FADER No perseguimos el fin de lucro Sino que es una entidad sin fines de lucro Que tratamos de defender los intereses de todo el sector Y bueno, pero hay que adaptarse Hay que trabajar Si uno no tiene muchas ganas Y la verdad Mucha voluntad No lo haría O sea, ser dirigente hoy es más difícil Porque por ahí las bases te dicen Eh, ustedes que están allá ¿Por qué no solucionan esto? Y muchas veces nuestros reclamos Son presentados en distintos organismos Y no somos escuchados O somos escuchados Y no nos resuelven el problema Y bueno, pero hay que ponerle Yo creo que la única forma De lograr un cambio Es participar Y estar todos los días Construyendo para tener una Argentina mejor No nos queda otra Hay un tema Vamos a suponer Que están las variables Equilibradas por un acto de magia Durante un tiempo Así y todo Este sector tiene una gran distorsión Que es el tema impositivo O sea, tiene una afectación impositiva Tan alta Que no existe ningún transporte De carga al mundo Eso cómo se podría solucionar Bueno La distorsión más importante Que hoy tenemos Es entre provincias Porque está bien Los impuestos nacionales Son altos Son caros Son excesivos Pero al menos Es para todo el país igual Pero nosotros tenemos provincias Que cobran ingresos brutos Y algunas Tazas municipales Que realmente son abusivos 5, 6, 7% Y otras Que no lo tienen Entonces Hoy El transporte Gracias a la tecnología Que tenemos los celulares Y todos esos sistemas De comunicación Hoy vos podés estar Teniendo tu empresa Con base En Buenos Aires Y estar cargando De Salta a Mendoza Y no Y no tuviste vínculo Con las unidades Ni nada Hay provincias Que tienen tasas Perdón Patentes Provinciales Y patentes Municipales Imaginate Un camión Está tributando En la provincia Y en la municipalidad Y otras provincias Que El equivalente A una cuota Es el año En otra provincia Eso Tenemos casos Emblemáticos Que hay ciudades Que tienen Mil habitantes Y tienen 10 mil vehículos Ahora También hay otra distorsión Me parece Que es Por ahí fruto De la desesperación En algunos casos Que es el tema De las tarifas Que se cobran Por parte De algunos Propietarios De camiones Contra Lo que diría El costo Del mercado Si En realidad Yo no lo veo Al problema Desde nuestro sector Desde el empresariado Yo lo veo Más al problema Como desde El dador de cargas El dador de cargas Que se aprovecha La situación Muchas veces Es poderoso Y en distintas regiones Es la Mayor parte De cargas 60 70% Y Dominan El mercado Tienen posición Dominante En el mercado Y Dicen Bueno La tarifa Ahora salió La nueva tarifa Del agro Es la tarifa Anterior Pero si estamos Haciendo una recomposición De tarifa De un 16 Un 17% O un 20 ¿Cómo están pagando Y contratando Servicios de flete A la tarifa anterior? Entonces No estás reconociendo El valor actual De la tarifa Es difícil Lo complicado Es que Esas mismas empresas Muchas veces En el agro Se ve esto Compañías cerealeras Que en una provincia No respetan La tarifa Y en otra provincia Sí Es decir Todo depende De la posición Dominante Que tengan en el lugar Y la última Le voy a preguntar Bueno En estos momentos También De Tan De crisis De sector Nadie está en condiciones De pagar Multas Digamos Que no corresponden Nada más que Recaudadora De municipios Que también Están desesperados De recaudar plata ¿No? Sí Nosotros Venimos trabajando Bueno Digamos Con la que mayor Llegada Tenemos Por el volumen De infracciones Y demás Es con La municipalidad De Buenos Aires Que estamos trabajando En multas Que hay Hechas De periodos Anteriores Y tratando De ver Posibilidades De Algunas O que se Condonen O que se Bajen Hacer algún Pago Voluntario O algo Y con Cuotas Para tratar De regularizar Esa situación Se nos hace Más complicado En los municipios Por ahí Del interior Que Es la Principal Fuente De recaudación Lo vemos En las rutas Nacionales Cuando Tienen un radar Foto Instalado Y es la Principal fuente De recaudación Del municipio Eso se hace Muy difícil Porque encima Muchas veces Esos municipios A veces Tienen gobiernos Vecinales Que no tienen Este Un Un patrón De mando Del 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 político A nivel nacional Y no tenés Con quien hablar Si, si, si Es muy difícil Muy difícil Carlos Te agradezco la presencia Acá en Expreso TV Muchas gracias Por invitarme Nosotros hacemos Una pequeña pausa Y ya volvemos con ustedes Adiós Adiós